Yo quiero que tú me saques a mí allí para... Chacho, ese tipo, olvídate, ese tipo se suelta ahí con esa música Siéntelo, siéntelo, siente el placer Para que te mueras en el éxtasis, en el éxtasis de emoción ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Una cosa bien bonita, la cosa más bonita del mundo Cuando uno se besaba, se acariciaba, amándose Amol Amándose Amol Amándose Amol Suavecito, amándose Amol Machucaíto, ah, te machuco Amándose Está con cuidado que te machuco Porque yo soy Ramírez La cosa más bonita del mundo Amol 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.